jajajajajajajaja bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un demo, vale, bueno la podéis encontrar en Steam, es un juego de terror no está nada mal aunque sea una demo creo que no está nada mal ya hemos jugado varias demos que estaban muy bien pero antes de comenzar quiero dar las gracias a un nuevo suscriptores, muchas gracias por suscribiros espero que os guste mi contenido y tengo mucho contenido en el canal con lo cual ya sabéis echar un ojo y espero que lo paséis bien, así que nada o al menos las risas, porque manqueadas manqueadas, vamos, yo me estoy manqueando con lo cual risas aseguradas en fin, vamos a darle al play y vamos a ver de que trata eso no mola nada no sé si os ha dado tiempo a leerlo que cosa más fea loco pues esto parece un espejo tío ¿éramos nosotros? o sea, nosotros mismos hemos hecho todo lo que ponía ¿en serio? ¿hola? no deja entrar relájate y aquí no puedo tío no, no puedo hostia oye, eso se lo han currado enhorabuena tío me mola cerro la puerta que no sé si eso puede venir vale, podemos correr ¿nos podemos agachar? no, bueno al menos correr sí joder joder, qué susto loco pero 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 ¿bola? ¿qué es eso? ay, 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 que lo están leyendo vaya tela yo sigo, 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 sigo el camino ¿hola? ¿hola? que respira pero esto se lo hemos hecho nosotros ¿no es verdad? yo creo que no o espero creer que no no me jodas ¿hola? hay una uy ¿hola? yo sigo intentando avanzar no, no viene, viene, viene corre, corre ¿lol? que se va, que se va sin mí la luz me voy a esperar, tío vale vale todo lleno de sangre y una puerta misteriosa madre mía bueno en Steam ponía que iba a jugar con nuestra mente bueno, con nuestras mentes se va a decir pero bueno hostia lol ¿hola? ¿hola? ¿qué le ha pasado a este hombre, tío? o somos nosotros en teoría o sea lo primero no lo entiendo bien no se queda el ojo cómete el corazón bébete la sangre la muerte es nuestra amiga ¿en serio? ¿hola? da allí algo rojo, tío voy para allá podía haber entrado ahí, eh pero la curiosidad mato al gato ¿qué es eso, tío? no, 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 no ¿lol? ¿lol? vale pues sigo por aquí entonces a ver qué es ese camino y si nos vamos podríamos ir por ahí, eh pero algo me dice que a lo mejor esa casa también tiene tiene ahí algo, ¿no? no sé para ser una demo han metido mucho a mucha tralla ¿no? así de golpe, creo normalmente los juegos de miedo que suelo jugar eh, sí tienen sobresaltos y tienen historia tal y cual pero es que aquí creo que le han metido demasiado tralla de para empezar, ¿no? también os digo que es una demo por supuesto así que a lo mejor de ahí viene la tralla no lo sé por cierto si notáis mi voz un poco rara es que estoy sin dormir entonces tengo esta voz que no sabría calificar que no sabría decir cómo suena mi voz no, pero suena en plan ¿empanado? no lo sé no lo sé ¿qué dices? ¿qué dices? uy, uy oye todo hay que decirlo ¿eh? se ve de puta madre mira para una captura del vídeo esta me gusta por cómo se ve vamos a ver vamos a ver si en el otro lado no había puertas uy uy y se callan las voces interesante tío está muy interesante me está gustando ¿eh? por las tonterías que tiene lo digo en serio a lo mejor no nos deja hacer mucho pero tiene tonterías que mola ya os digo es una demo igualmente vale cuando he iniciado el juego ponía que las cosas pueden cambiar ya sabéis se ve que el juego está en desarrollo hola ahí se ve alguien ¿eh? se supone que el juego tiene que estar en desarrollo o lo está ¿vale? ahí hay alguien entonces pues eso es una demo y cambiarán cosas supongo a lo mejor supongo que a lo mejor en el juego original ¿no? nos dejarán hacer más cosas ya ha ocurrido ya ha ocurrido con varios juegos ¿no? no puedo correr ¿eh? no no me deja correr ahora sí ya ha ocurrido con varios juegos que te enseñan la alfa la beta o lo que sea o la demo mismo y luego cuando lo juegas te sorprende porque cambia casi todo el juego cambia no harán parte bueno ahora toca ir por aquí así que nada vamos a ver que nos encontramos ¿qué es eso tío? hola eres un ojo y tengo que presionar no sé por qué y ya está a ver tenemos tatuaje también interesante nos va a proteger hola qué guapo salgo en la foto en fin tiene mucha sensibilidad por cierto no se puede la que solo se puede esa de ahí la que solo se puede la de enfrente de verdad hola la que es al revés no a ver sí pero igualmente no tiene mucho sentido si estuviésemos al revés esa lámpara está colocada de una manera muy no sé ¿qué es eso tío? parecen ojos ah pues no una lámpara hola oh y ahora qué vale todo muy normal resolución no puedo morir ¿qué pone ahí? múltiples copias múltiples copias porque yo si no he cometido ningún error creo que pone eso a lo mejor puede ser que lo haya reducido mal pero creo que dice porque yo si no he cometido mi error si mi error bueno ¿qué hago? ¿me siento aquí? ah puedo ir para allá esos tomos no me dejan tío vale pues el juego quiere que que vaya para acá pues vamos a hacerle caso ¿no? qué raro lol se ha abrido la Eiffel aparecemos en un lado y en otro lol qué guapo ¿no? a ver Eiffel no aquí no tiene que ser esta mesa lol si se aprieta aquí nos vamos vale me ha quedado claro ¿pero qué es esto tío? yo ahí no pasaría la noche y yo dije os diga ¿qué queréis que os diga? yo aquí no pasaría la muy entera noche hola ¿qué cojones? esto es lo mejor la mano ahí quieta en fin que lanzaga la sangre tío del cuerpo y esto que son dedos en fin estoy flipando con el juego hostia madre mía si esto parece sao tío vale hemos vuelto lol lol hemos vuelto aquí ya no está todo manchado de sangre las puertas como no están cerradas supongo que la única que estará abierta es esa de enfrente como antes vale ¿qué se ve ahí tío? vale pero no dejarlo en la puerta a solante es una como si le hubiesen quitado la cerradura en plan de que se haya abierto pero me da que pulsamos la F otra vez aquí tío ah vale espérate si pulso la F aquí lol lo he pillado vale si pulsamos la F aquí siguen siguen las órdenes no no se puede abrir la puerta por el 5 vale 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 lo he pillado lo he pillado lo he pillado entonces si apretamos aquí hostia tortura familia soldados almas madre mía vale vea que la única salida vale la única salida entre comillas creo que es esta de aquí porque he visto como que la cosa ha cambiado había música ala no no quería ver la F quería ver eso sí vale algo así como que los hijos que los hijos viven en esta casa que la vida de ellos no son gran cosa que están esperando que les viene la muerte de manera lenta y que la madre lo está viendo la oña que tienen ellos o algo así digo algo así porque hoy no estoy anda hoy no estoy muy sembrado estoy sin dormir como he dicho así que vale supongo que ahora si volvemos si volvemos habrá ocurrido algo nuevo porque hemos visto una nota no o no a ver apretamos F aquí vale estamos igual que antes ¿por qué? anda y la puerta que no se quiere abrir tío que magnética es esa puerta vale hemos conseguido llegar aquí no se quiere abrir creo que es la misma puerta de antes y que tenemos que hacer tío entonces me estoy quedando sin ideas loco porque aquí ya la F ahí no funciona tiene que ser delante de esa mesilla sí o sí vale pues yo me acabo de quedar sin ideas porque aquí ahí va bueno espera espera tengo una idea si aprieto la F aquí estoy aquí qué buena idea ha tenido tú hasta no me fío de eso coja el camino para abrir la puerta pues ya está aquí es el camino eh el militar eh el militar nos va a matar ojo lo vale la F aquí no funciona hostia que yo ya tío qué es esto no sé yo lo he pulsado ah vale ya sé que es la F puerta abierta eso era tío eso era era uno de los soldados llamado William no me gusta mucho la historia eh que sea un juego de terror la historia no no me termina no me gusta vale puede ser un juego de terror puede ser lo que quiera pero no me gusta la historia no para nada así que pero bueno es lo que hay no es un juego vamos a ver qué nos espera aquí las puertas doy por hecho que están cerradas no deja bueno es así mire tú y esta no vamos vamos para allá a ver si vamos a pasar por la parte de atrás a ver qué ocurre qué bonito fijaros lol esto ya no es tan bonito tío hola hostia puta a ver vamos a ver esto de aquí esto es muy gore tío este joven es muy gore loco madre mía hola gracias por desaparecer hostia entonces nosotros éramos el soldado ¿no? y se está volviendo loco supongo ya no está la puerta de antes ¿eh? ¿por qué juegan con las puertas tío? que es que joder vale esta sí esta sí esta no esta me la como yo no puedo ahora digo no me puedo mover a ver qué sorpresa me espera ahora mismo pues una que no me va a gustar mucho joder como suena William está aquí ¿en serio? ¿y qué quiere? ah que podemos atacar con el super ojo hostia tenemos un super ojo en la mano sabéis que ataca me gusta más el juego de terror y cómo se pegan tío iba a decir la historia pero la historia no me gusta nada nosotros entendí un poco más la historia ¿eh? o se supone que sí tío no sé apuntarte vaya tela apague vámonos te va esa puerta tenemos ah hemos venido por esa hostia 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 madre mía madre mía paso a seguir leyendo aquí era un código para poder abrir la puerta tío ¿en serio es un puñetero código? ah vale lo he pillado vale ahora hay que encontrar el orden ¿no? sí bueno cinco ¿qué dices? relaja cinco ocho siete cinco ocho siete uno seis cuatro uno seis no ojo ojo algo pasa aquí habrá que leer bien tío espera 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 ah hijos de puta ya lo he pillado 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 vale 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 todos mirándome tío eh eh claro tengo que ordenar vale tengo que buscar que sí que voy vale yo creo que ese es el cuatro ¿no? a ver vale entonces el cuatro es el segundo no es que yo creo que según lo que diga aquí va con esto vale en plan de por ejemplo una chica ha muerto y la otra ha salido con vida pues podría ser la de arriba o esa o esa alguien la estaba esperando es que claro es que puede ser joder joder vale 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 hostia lol lol Y yo no sé qué hacer He muerto por la guerra Porque yo voy a hacer una nueva familia Es que no me lo sé, tío No sé, no sé ordenarlas No, 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 no No lo saco, tío No lo saco, a lo mejor es súper fácil Y estoy aquí tan Es que no he dormido y no es una excusa Pero no he dormido Y no consigo, no, no, no lo veo, tío No veo la respuesta No las veo Con lo simple que es Yo qué sé Vale Pues será el 7, ese será el 7 A lo mejor ese es el 7, tío Sí, a lo mejor ese es el 7, tío Claro, esta puede ser el 7 Podría ser, no lo sé, no lo sé, tío No lo sé, no lo sé Y esa podría ser la 5, no lo sé No, tío, no, no, no No es, no es, tío, no es Último intento, tío, eh, último intento Último intento Mira, eh, lo dejo aquí, no lo he conseguido pasármelo Si alguien se ve en la, o sea, si alguien ve el gameplay y decide jugar al juego Y consigue pasarse esta parte Por favor, poned en el comentario Si os ha salido igual, porque yo no sé si estas preguntas cambian o son random A lo mejor puede ser random, no lo sé Pero si alguien se lo sabe y quiere comentarlo Que lo deje en el comentario, vale Y yo lo comprobaré A lo mejor no tiene nada que ver, eh A lo mejor puede ser que en cada juego cambie y sea random Pero bueno, se puede probar Así que nada, lo siento, vale Lo siento porque no doy más, no doy más Necesito dormir Necesito dormir Así que nada, hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si así ya sabéis, dejad un like, compartir Si no estáis suscritos, suscribiros para estar atento en mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuídense Chau Chau